¡Hey! ¿Qué tal mis cracks, mi brother? ¿Cómo están? Espero que muy bien realmente ya saben quién soy. Yo soy Ares y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este nuevo video en el cual estaré mostrándole una librería de reggaetón que está súper brutalísima, que en realidad les va a encantar un montón y les voy a mostrar cómo adquirirla pero, 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 ojo que en este video no solamente van a aprender a cómo adquirir una librería de reggaetón sino que junto con esta librería van a poder adquirir algunas cositas más e incluso, escuchen bien, e incluso dinero así que vamos a empezar, ya verán de qué se está, de qué estaré hablándoles, pero sé que les va a encantar un montón así que vamos a empezar Muy bien mis cracks y como les comentaba en esta ocasión van a poder adquirir una librería súper brutalísima además otras cositas más y también dinero resulta que la gente de Midi Latino estuvo contactándose conmigo estuvimos hablando un ratico y me han enviado un pack de una librería que en realidad, bueno, es un banco de librerías porque son varias en realidad que están muy brutales realmente ya estaré mostrándoles, les enseñaré también cómo adquirirla y cómo poder adquirir esas otras cositas que les comentaba y también incluso el dinero que está, está bastante genial así que bien, vamos a pasar directamente al PC para ver cuál es la librería cómo adquirirla también y cómo adquirir esas otras cositas así que vamos justamente allá muy bien mis cracks, ya estamos acá y fíjense lo que podemos hacer con esta librería voy a mostrarles un poco cuál es la librería así que voy aquí a buscar mis librerías en este caso estoy utilizando Ableton Live ustedes pueden utilizar cualquier DAW, en realidad es lo mismo entonces voy a buscar aquí en mi carpeta de Midi Latino que fue el pack que ellos me enviaron y fíjense que este pack tiene varias carpetitas una se llama Delusion Short Pack que es un pack de shorts en Midi que son ciertos, digamos como círculos armónicos a los cuales ustedes pueden arrastrar así una pista MIDI colocarle un sonido y automáticamente les brinda toda la información de acordes para ustedes pues evitar que no hagan ese paso en caso tal de que no tengan mucho conocimiento de teoría musical esto les puede servir muchísimo o de pronto de que estén produciendo un beat y no tengan como mucha inspiración en el momento con esta librería de acordes en modo MIDI también les va a ayudar mucho en ese aspecto tenemos también el Memories Collection 1 que este también es una librería súper brutal donde tenemos básicamente armado como una especie de estructura de beats entonces tenemos varios elementos por ejemplo este tiene una flauta tiene un pack, tiene un plug tiene también un bass y tiene un bass tipo reggaetón entonces de esta manera podemos ir armando por ejemplo ya voy a colocarlo aquí y arrastrarlo justo hasta acá y de esta manera tenemos armado nuestro sonido para nuestro beat de reggaetón vale en este caso esta está en 89 VPN vamos a cambiarlo a 89 VPN y de esa manera tenemos ahí nuestros sonidos para poder aprovecharlos en caso tal de que no tengamos por ejemplo mucha mucha inspiración en el momento fíjense cómo se escucharía esto estoy aquí 今 года todo la verdad se cuya súper brutal incluso colocándole simplemente un demo de reggaetón ya sonaría súper brutal que de hecho también hay de box de reggaetón en esta librería ya se los mostraré se escuchan súper genial en serio fíjense vamos a buscar un poco por ejemplo esta de astro lo estoy escuchando tenía súper brutal realmente y tenemos una cantidad de sonido aquí con lo que podemos armar nuestros bits ya con esta base que tenemos aquí básicamente podemos armar un bit completo simplemente es es ir estructurando cada sonido en la parte que queremos tenemos también el mystery pack colección que es muy brutal también tiene muchos sonidos y tiene un formato muy parecido al anterior que les mostré tenemos diferentes el camino y carpetitas por decir así donde tenemos la información de cada uno de los elementos para conformar nuestro beat y de esta manera pues lo hacemos mucho más rápido y nos puede también ayudar en ese momento no tenemos mucha inspiración o si incluso nos gustó mucho uno de estos elementos pues podemos utilizarlo libremente no hay ningún problema vale tenemos esta mystery pack colección que mira la cantidad sonido que tienes tienes uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince carpetas con contenido de elementos de sintetizadores de pads de plugs de beige que te pueden servir muchísimo en serio muchísimo o incluso si estás armando un beat y de pronto quieres añadir uno de estos elementos también lo puedes añadir junto con tu beat y mezclarlo y de esa manera también armar un beat muy brutal tenemos también el de los dos que es una básicamente una librería de drum labs que se escuchan súper brutal fíjense estos triunfes como se escucha se escuchan muy muy brutales todo todo lo quehí todo lo quehí todo lo quehí todo lo quehí Gracias por ver el video Está esto muy 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 Brutal mis cracks en serio Por ejemplo para este me gustó mucho Creo que es este que dice Purrito papa Vamos a añadirlo aquí Y el primero que es como más filtrado Vamos a colocarlo justo aquí Vamos a hacerle aquí un pequeño ajuste Un pequeño corte Y fíjense como se escucharía esta parte Ya con los drumlops Vamos a hacerle aquí un pequeño ajuste Se escucha muy brutal mis cracks De hecho lo siento como un toque Fate Me suena como un estilo Fate Y se escucha súper brutalísimo En serio se escucha muy muy genial Y solamente no tenemos el de los LUTs Sino que también tenemos el de los Dos samples Que también es un formato parecido al del Mystery Pack O al de Memories 1 Que también tiene unas carpetas donde tenemos información De los elementos En este caso mía Por ejemplo tenemos este llamado botella Que tiene bills Que tiene guitars Que tiene lead Que tiene pads Tenemos este diabla Que tiene un bass Tiene case Tiene pads Pluxed Tiene sine Tiene vocals Y una cantidad de sonidos Que tenemos en estas librerías Mis cracks Que es súper genial En serio Y es muy sencillo De poder adquirirlos Y además no solamente Con la adquisición de este pack No solamente adquieres el pack Sino que adquieres también Dinero Y otras cositas más ¿Quieres saber cómo se hace? Fíjate Y te explicaré en este instante Cómo se hace esto Porque está súper brutal Ok mis cracks Y antes de seguir Les quiero comentar Que si quieren también aprender A cómo ustedes mismos Desde cero Poder crear un beat De reggaetón En este caso Un beat de música urbana Justo por aquí Arribita Les estaré dejando Un videito Donde les enseño Justamente A cómo poder producir A cómo poder crear Un beat de reggaetón Completamente desde cero Así que también Lo espero justamente por acá Básicamente lo que tenemos que hacer Es dirigirnos A la página de MIDI Latino Que incluso se la voy a dejar Justo aquí abajito En la descripción de este video Le dejaré este link Y fíjese Hay un concurso Que está haciendo MIDI Latino Que se llama El concurso Los 10 mejores beats Solamente 100 participantes Pueden entrar en el concurso En este momento Van 81% De los participantes Es decir Que si son 100 participantes Quiere decir Que van 81 participantes De 100 Aún quedan 19 cupos Para que puedan Ingresar al concurso Fíjese De que se trata el concurso Básicamente El concurso Para poder adquirir Debes adquirir Lo que sería La expansión número 2 De Lost Es decir De Lost Expansion Volumen 2 Que es la que le acabo de mostrar Ahorita mismo Que tiene solamente Un precio De 7 dólares Super accesible Mis cracks Y automáticamente Con la compra De Lost Expansion Volumen 2 Estás participando En el concurso Entonces básicamente Lo que hay que hacer Es comparar De Lost Expansion Volumen 2 Y participar En el concurso El cual Básicamente se trata De ustedes Tienen que hacer un beat Y enviarlo A este email Que está aquí Que es Contest Arroba Midlatin Punto com Vale Junto con su nombre De usuario De Instagram Ahora Si adquieres También El memory 2 El pack De memory 2 Tendrás la ventaja De poder enviar 3 bits No solamente Uno Sino De 3 bits De esa manera Tendrás un poco De ventaja Frente a otros Participantes Esto es Bastante genial Pero Al momento De hacer Tu bit Uno de los elementos Que utilices Obligatoriamente Tienes que estar Tiene que ser Uno de los elementos De la expansión De Lost Vale De esta librería De Lost Entonces Hay unas condiciones Por ejemplo Una de las condiciones Es que Todos los participantes Deben adquirir De Lost Special Volumen 2 Para poder participar Tienes que comprar Esta librería Pero de hecho Solo son 7 dólares Cracks Entonces Es bastante Accesible La segunda regla Es que los participantes Deben mandar El O los instrumentales Desde su correo De compra Es decir Con el correo Que te registras Aquí en Mi Latino Y haces la compra De tu De tu librería Con ese mismo correo Debes enviar Tu bid El concurso Va hasta el 31 de octubre Y debe enviarse Al correo Contest Arroba Midlatin.com Recuerden que Toda la información De esto Se la dejaré aquí Abajito en la descripción En el link Para que puedan ingresar A esta página El pago El pago Se efectuará Vía Paypal ¿Cuál pago? Ya verán Cuál pago Y los gastos De envío Corren por cuenta De Midlatin ¿Cuáles gastos De envío? Ya les voy a decir Están los premios Que están muy buenos Fíjense El primer lugar Tenemos 250 dólares Mis cracks Más una Premium USB De Midlatin Super genial 250 dólares Brutal El segundo Y el tercer lugar Tendrán una Colaboración Exclusiva Con Donner Y con Steven Beats Más También Una Una USB Premium De Midlatin Vale Super genial Y para el cuarto Y quinto lugar Tendrán como premio Una tarjeta De regalo Por 100 dólares Para compras Directamente En la plataforma En la página De Midlatino Super brutal Mis cracks En serio En serio En serio Super genial Aparte Hay más obsequios Desde el sexto lugar Hasta el décimo lugar El sexto lugar Tiene un curso completo De su elección De los que Imparten aquí En Midlatino El séptimo lugar También Un curso completo De su elección También En los que imparten Midlatino Al igual que el octavo Noveno Y décimo lugar Tendrán También Poder acceder A un curso Completo De los que imparten Aquí en la plataforma De Midlatino Super brutal Mis cracks O sea Es una oportunidad Que realmente Yo no desaprovecharía Realmente Y quedan pocos cupos Así que mis cracks No sé Ahí les dejo la info Espero que les sirva bastante Pero realmente Es un concurso Muy tentador Yo lo aprovecharía Así que Ya saben Ahí tienen La info El link está aquí Abajo En la descripción De este video Así que ya Todo el resto Depende de cada uno De ustedes Y como lo vieron También La librería Está súper brutal O sea Tienen una cantidad De información Una cantidad De samples Y de elementos De recursos En esta librería Que les pueden servir Muchísimo Para cada uno De sus bits Y de sus producciones Así que Ya saben Mis cracks Muy bien Mis cracks Y hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Un montón Y si ese ha sido tu caso Recuerda que puedes dejar Tu like Y también compartirlo Con todas las personas Que puedan gustarle Este tipo de contenido También te recuerdo Que justamente Allá bajito En la casilla De comentarios Después de dejar uno Haciéndome saber Si este video te ha gustado Y que otro tipo de videos Quieres que traiga al canal Que yo estaré leyendo A todos Y estaré muy pendiente De cada uno De sus comentarios También te recuerdo Que puedes suscribirte Al canal Justamente allá bajito Y darle click Al icono De la campanita Para que de esa manera Youtube Te avise cada vez Que yo suba un nuevo video Y no te pierdas Absolutamente de nada Te quiero recordar Que toda mi música La puedes conseguir En todas las plataformas digitales Como Ares The Producer Y yo realmente Estaré muy contento De que se pasen un rádico Por allá Y escuches Todas mis canciones Y por último Pero no menos importante También te quiero recordar Que puedes seguirme En mis redes sociales En este caso Instagram Y Tik Tok Como Ares.prod Que por allá También estoy siguiendo Cosas muy interesantes Y estamos un poquito Más cercanos En cuanto a la comunicación Así que muy bien Mis cracks No les digo más nada Ya saben quién soy Yo soy Ares Desde Barranquilla, Colombia Bye Bye Subtitulado por Jnkoil